Y volvemos. ¿Qué tal esa noche en el Club Central Córdoba lo que es el Aversuit? En el Aversuit arrancamos tempranito, prueba de sonido, a la tarde, muy bien. Se veía venir el clima medio pesadito. Chupia. Empezó a tocar el Aversuit muy, muy bien. La gente responde muy bien. Una banda con trayectoria, todos sabemos. Y después del Aversuit, lo que muchas mujeres esperaban, creo yo, no te va a gustar. Increíble. Increíble. Llovió mucho en un momento. Pero no fue la gente. La gente quedó. La gente no se movía, la gente se quedó y respondió muy bien. Como te digo, la gente turmana siempre responde muy bien. Y los chicos de Nota va a gustar vieron un show increíble que tocaron dos obras por ahí. No, no. Y a vos te gustó mucho. ¿Cómo sabés cómo soy? Yo veo gente conocida, gente de acá. Vamos, permiso, venga a la cámara. Vamos, veamos. Nos vemos la espalda un poco. Veamos la onda, el sistema este. A ver, Leo, amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Y qué tal el tema del lugar, del love room pony? Está el tema de todo lo que es pony. Terrible, muy buena onda. Impresionante todo, como verás, decorado perfectamente con un montón de cosas, accesorios. Está impresionante. Ay, bueno. Listo, listo, listo. Así que, rápida, la mujer. Agostina, vení, vení. Permiso, me toca a mí. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Juan. ¿Qué estás? Contarle a la gente de Plan Magazine, ¿qué estás haciendo en pony hoy? Vine para el casting. ¿Casting chica pony? Sí. Contá con usted, ¿cómo es? A ver, contá un poquito, ¿cómo es el sistema? No, todo bien. La verdad es que muy buena onda. La verdad es que muy bien. Y ahora merendando con Mariano. Mariano sirviendo en la merienda. ¡Eso! Pablo Casem. Es Casem. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Qué hacen nosotros? Y bueno, vení. ¡Santi! Bueno, la gente lo conoce, van a ver en el cámara en mano, en lo de la versión y todo. Santi a todas partes, en el desfile, en todos lados. Santi está. Así que, con permiso, sigo yo, ¿no? Camila Colalillo. A ver, Camilita, una chica que empezó tranquila y hoy en día... Los compañeros están diciendo... Ah, es una chica pony, es una chica que no das bola, que te cambias el estar, que es una chica fotogénica, que es una chica del momento, del colegio, de la secundaria. Contame, ¿cómo es? Eh... Te quedaste sin palabras. Es que has dicho tanto, pero o sea, no, no sé. ¿Lo estabas extrañando a Valentín? ¿O no? Sí, es mi primo, obviamente, como no lo estás extrañando. Así que, contame a toda chica que quiera ser una chica pony, o quiero desfilar, o quiero estar con Sandra Centurión en la escuela, o quiero estar con Pony. ¿Cuál es el consejo que le podés dar? Eh... Acerquense para el casting. Eh... Acá lo tratan como si fuera una casa. Yo me siento como mi hermano mayor, Gonzalo. No, menor, somos chicos. Bueno, está bien. ¿Y vos? Obviamente, Mariano. ¿Y yo? Rafa, bueno, y todos acá, todos somos... Todos es familia. No, la verdad, acercarse al local, te sentís muy cómodo. Y bueno, y más que nada, gracias a todo, tengo acá un... Yo voy a poner mi grabar acá, que dice Pablo Kassian, y voy a hacer un tattoo. Tengo un sentimiento, Kassian, productor. ¡Mía, obviamente! Así que... Sí, sí, saca bien, me hace imagen. Rafa lo mejora completamente. Así que, bueno, estamos hablando mucho. Cambiamos una estructura completamente del programa, porque estamos los dos solos, porque estamos viajando. Venga, Rafita, venga, abracenme, venga conmigo. Tengo un DJ ya acá atrás, y bueno, más que nada, más que nada, como digo, más que nada. Más que nada, vamos a la nota. Vamos a la nota. Más que nada, vamos a la nota. No abrimos mal, dice. Vamos a la nota. Vamos a la nota. Y así, bailando un poco, con el ritmo ahí, de fondo. Increíble, ¿no? La prueba de sonido de No te va a gustar ahí. Está la gente atrás. Están ahí. Están contentos, contentos, porque se armó un show bastante interesante para Tucumán. Sí, bueno, bueno, antes que nada, para la gente de Breki, por ahí no te ubica mucho, eres Gonzalo Urbeña, parte de la organización de esta fantástica noche que se viene en Central de Córdoba. Así es. Es una noche hermosa, porque, bueno, sabemos que No te va a gustar. Vino con algunos problemitas, vinieron, pasaron la gira por un accidente que hubo, lastimosamente, perdió la vida un integrante que fue duro para ellos. Y, bueno, se lo pasó para esta fecha. Gracias a Dios se presentó en Tucumán hoy. Tan contentos, porque se está armando todo lo que es la revolución de ellos, todo lo que es el power de ellos. Así que, justo verán atrás, el escenario es increíble. Y, bueno, más que nada, no se puede decir, digamos. Sí, bueno, no. Y, aparte, también va a estar la Bersuite. Va a estar la Bersuite. La Bersuite cambiada, diferente, renovada. Claro, porque no está el pelado, es la onda que la gente que estaba en la Bersuite. Así que está bueno porque es un show con un concepto diferente, sacando lo que era el pelado cordera y manejando un estilo con el mismo estilo de ellos que llevaban. Así que va a estar bueno porque mucha gente dice, GOM, iba a ser en el tinglado. No. Cuando vieron el espectáculo atrás, el show, todo lo que fue el sueño dorado de Abel Pinto, el mismo escenario, la misma función, y dijeron, guau, qué bueno. Vos sabés que está todo alfombrado, está todo cinco estrellas y lo mejor para esta noche. Hay que aprovecharlo para una banda tal como es, no te va a gustar, que cada vez va creciendo, creciendo, creciendo y bueno, ahora se vienen a full con esta noche. Sí, es una increíble. Yo tengo en el Twitter, la gente del Twitter, en el Facebook, cuando empezó a decir que venían, que estaba todo armado, la gente se copaba, le gustaba, se divertía, qué buena onda, GOM, cómo hacemos, cómo esto, cómo lo otro. La verdad que, yo como digo, mucha gente tiene muchos seguidores, yo nunca me imaginé que la gente, un ejemplo, las abeleras, sean fanáticos, no te va a gustar. Me pasó que en las puertas, yo, hola, ¿cómo no? Y digo, ¿qué hace acá? Me encanta esta banda. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Me va a parar. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Bueno, se viene el 8 de diciembre, Agapornis. Una noche de boliche, porque va a ser una noche de boliche, con la gente de Recorcholi, va a ser una noche increíble. Para venir a mover las cachas, para bailar todo. Las cámaras invitadas, para esa noche va a ser muy poca. Obviamente, el señor, me imagino, Costa va a estar con nosotros, obviamente que va a estar con nosotros. Va a ser break, va a estar con nosotros y va a ser una noche increíble. Va a ser una noche que te vas a sorprender, porque invita, obviamente, Plan Magazine, que es el programa de televisión que tenemos nosotros, invita a Agapornis y una noche donde vos vas a venir, vas a hacer un boliche, vas a disfrutar, vas a estar en un lugar de intemperie, si llueve lo hacemos acá adentro y va a ser una noche que a las 2 de la mañana la mejor fiesta Agapornis para cerrar el año. Hola amigos de Tucumán, nosotros somos Agapornis y el 8 de diciembre vamos a estar en el Estadio Central Córdoba para vivir una fiesta Tucumán y Agapornis a todo ritmo. Toma nota señor. Toma nota. El día de la fecha nos abandonaron nos abandonaron. La fecha la señorita Lorena Pérez nos dejó solos. Solos. El señor Valentín Samson se fue. Uy, me quedé sin el rollo. Bueno, bravo. ¿Rollo? Hay de más. Así que vamos, vamos, sigamos acá. Permiso, vamos, venimos acá. Me dan permiso, por favor. En vivo, estamos en vivo. A ver, soy, ¿cómo estás? Vení, 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 mostrame, me está. ¿Qué tenés puesto hoy? Vení, vení, mostrame. ¿Una remédita pony? ¿Ah? ¿Me repite el botón? ¿Ah? Si viene el plan magico. Si viene el plan magico aquí, ¿Con vos? ¿Vamos a hacer un corto con Kip? Sí, sí, sí. Háblame, contame. ¿Vos querías eso? Así que, miren, una chica pony con la remédita pony. Así que, vamos, vení, Rafita. Sigamos. Qué nota, qué escritorio, qué... Impresionante. Como la vieja época. Sí, época época. Volvimos al tiempo de antes. Cuando era chico, usaba, trabajaba con él. Sí, una cosita así, como que, qué bueno que está la cinturina, ¿no? Me caso. Le digo Hernán y a la Michael, o sea, sinceramente, me caso. Está muy bien. Me ole. Tiene el teléfono, número de teléfono. ¿De la chica del staff? Sí. De la chica del staff. Así que, qué programa. Hoy terminamos un programa diferente. Así. De las cosas, para que nos duele. Mirá que mandó la gente de Bariloche. Gabriela, una amiga, me hizo una artesana de Bariloche, increíble. Mi amiga Gaby es una genia haciendo cosas artesanas para pony. Sí, mi amigo de Bariloche me trajeron el chocolate. Mi amigo de Snow es el otro. Y bueno, más que nada, más que nada, más que nada. Rafa, contame, ¿qué tal trabajar los dos solos? ¿Sabes qué Gonzalo? Se fue nervioso. Te juro, se fue nervioso. Yo cero nervioso. Baja el nivel. No se dice que no tienes otro, pero baje el nivel. Cero nervioso. Hay gente, trata, todo el menú, se están riendo, pero bueno. Descontracturamos todo un poquito. La verdad es que el día de hoy fue increíble. Lorena, si te crees que era en Buenos Aires un tiempito, no hay ningún problema. Está buenísimo. Brilla directamente allá en Buenos Aires con el señor Retorno Ford que va a ser lo mejor. Y bueno, yo creo que no hay más que decir. Espero que les haya gustado el programa de hoy a la toda la gente de Plan Magazine. Yo creo que el rating, el pico rating empieza hoy. Subimos completamente. Y bueno, a ver, ¿qué día nos pueden ver? ¿A qué hora? Los domingos, 22 horas, Canal 14, Plan Magazine. Lo mejor de la TV Tucumana. Más que todo, menos y lo sabes. Rumba, baby.